Música 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 al centro de la pista y e e sí Así, así, muy bien. Pero si ya en pan, todavía tiene el perro. ¡Vamos! 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 ¡Ya me cansen! ¡Ya me cansen ese campo! ¡Vengan, vengan! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Suscríbete! Bien, 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 solle, 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 solle Bien, 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 bien ¡Aquí se llena! ¡Esa! ¡Una luna para Quinceañera! ¡Bien, bien! ¡Una luna para Quinceañera! ¡Bien, bien! ¡Sole, sole, sole! ¡Mueve la pompa, mueve la pompa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba Guanajuato! ¡Arriba Guanajuato! ¡Y arriba que besarse! ¡Viva Mariche! ¡Viva Mariche! ¡Viva Marnicas! ¡Viva Marvantage! Jey, es rockstar. ¡Viva Mar fathers! ¡Viva Marquez! ¡Viva Maraja! Quiero barriga fiesta, don't stop the party. 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 ¡Gracias! 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 Y que se haya fuerte ese grito mexicano. Música ah e y 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 Gracias por ver el video.